Hola a todos, nos dirigimos a ustedes con la súplica que nos ayuden a difundir a todos lados, donde les sea posible. Estamos desesperadas, buscamos a nuestra familia hasta hoy. 13 de diciembre de 2019, lleva tres días extraviado, se llama Oscar Iván González Castro, tiene 37 años y se extravió tomando un camión en Zapán de Zaragoza. Necesitamos que, por favor, nos ayuden a difundir, de modo que lo podamos encontrar, porque estamos desesperadas, por favor. Como características, tiene muchas cicatrices en la cabeza y muchos tatuajes. Una mujer en el antebrazo derecho y pulseras, igual en forma de tatuaje. Si supieron algo de él, por favor, no deben contactarnos. Por favor, no es muy necesario que, por favor, nos ayuden a difundir la información, porque la verdad estamos desesperadas. No saben cómo nos sentimos, necesitamos apoyo de todos los ciudadanos, por favor. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!